Hoy viajamos hacia la Reforma Universitaria. Desde el manifiesto liminar de 1918, a las luchas de los estudiantes en pleno cordobazo, todo vive aquí, en esta casa que está ubicada en el pasaje de la Reforma, pasaje a Aguaducho, en Córdoba capital. Vengan, vamos a maravillarnos. El barrio Alberdi en la década del 70 no era Alberdi, era el Clínicas, el barrio de los guardapolvos. A toda hora iban y venían estudiantes de medicina llegados de toda la Argentina, por calle Santa Rosa, hacia los rincones del barrio, donde se respiraba una bohemia contagiosa, con pensiones y casas compartidas. Algunas muy famosas, como la Troya en la década del 40, y la Carlina, hacia los 60, donde cuenta la leyenda, cargaron de vino el tanque de agua de la casita en una fiesta con conocidos participantes. El pasaje Aguaducho refería al desagüe del agua de lluvia hacia el río Suquía, estrecho, y con una vecindad añosa, su empedrado de solo tres cuadras fue testigo del cordobazo, de los avatares de Belgrano, con el desfile de hinchas hacia la cancha y con los fondos del Hospital Nacional de Clínicas. En la esquina con Santa Rosa está el recuerdo para Alberto Coñini, el director de la más famosa revista de humor que tuvo Córdoba, Hortensia. Quien llegue hasta el fondo del pasaje, encontrará la Casa de la Reforma y su museo, un verdadero centro cultural y documental de la lucha estudiantil, libros, fotografías, manuscritos. Gonzalo Zarría, su director, recuerda. Bueno, acá estamos en la entrada del actual museo. Ustedes están viendo que esto es una báscula, o sea, una balanza en el cual los camiones venían, se pesaban, como este era un sector de factoría donde se elaboraba y se procesaba, y por medio de rieles que hay y sótanos se iban a los diferentes pabellones la distribución de lo que acá se hacía. El antiguo sitio de máquinas del hospital fue reconvertido y alberga fotografías del barrio, del cordobazo y de los protagonistas políticos de la época. Posee altos techos de construcción estilo inglés. Con mucho esfuerzo se conservó la chimenea y también los rieles, por donde transitaba un microtransporte de alimentos y pertrechos para el Clínicas. Aquí es posible dar carnadura a los protagonistas de una reforma que motivó cambios en la educación universitaria de toda América. El Museo de la Reforma tiene entre sus perlas el original del manifiesto de los reformistas del 18, la foto de Deodoro Roca leyéndolo, la llave que los estudiantes exhibieron para simbolizar la toma y la mimí, mimeógrafo con el que se imprimieron los panfletos de la movida revolucionaria. Una mora gigante nos ampara para disfrutar del patio con sus murales y el viejo empedrado. Estamos en el último rincón de ese gigante obra del arquitecto italiano Francisco Tamburini, el Clínicas, que sigue siendo el mayor centro de formación de médicos y atención de pacientes del interior del país. Volveremos para contar esa otra historia, la del Clínicas y sus museos. Soy Rebeca Bortoleto, te invito a ser turista en mi ciudad.